VIVIR DEL CUENTO La lógica matemática Sí, sí, eso es lo que estoy tratando Ah, sí, 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 claro, claro Claro que sí, chicos Y por eso es, claro que la lógica matemática El problema es que estoy utilizando Ahora es que me doy cuenta, estoy utilizando la lógica Antes del ordenamiento Claro, claro, claro Y si la economía del país está en un proceso de ordenamiento Entonces nosotros también tenemos que hacer un ordenamiento De nuestra lógica Ahí es donde va la cosa, esa es la cosa Yo sí no sé hacer eso, tonto, yo me desordeno Como dice la famosa poesía Pues mira, chiquera, tienes que ordenarte Tienes que ordenarte, ahora mismo todo el mundo Tiene que ordenar su presupuesto Pero eso es una orden Que si tú no estás ordenando Nosotros que nos ordenemos Amfi, si tú quieres me lo ordenas tú Pero a mí no me lo estás ordenando ¿Me lo te ordenas o no te lo ordenas? Oye, que me lo ordene él y que no me esté ordenando A que lo ordene yo Señores, dejen la guanajería, ya está bueno, ya Oye, me tienen loco que si me lo ordenas tú, me lo ordeno yo Yo te lo voy a ordenar a ti, tú me lo ordenas a mí, ya está bueno, ya Oye, vamos a ponernos para esto que estoy haciendo Unos cálculos que son importantes Que me tienen loco ya y usted es la bobería A ver, vamos a empezar por el principio Resulta ser Habíamos quedado en que Nuestro retiro nos lo subieron Igual que los salarios lo subieron por cinco Lo subieron cinco veces ¿Cinco veces subieron el salario? Claro, lo subieron cinco veces, pero si lo han dicho que lo subieron cinco veces Yo sé que cuesta trabajo darse cuenta Claro, porque imagínate tú Porque también los productos subieron Tú sabes que los productos hicieron así, ellos no son bobos Subieron los salarios, los productos así Y se mandan y se les fueron los frenos Porque ellos se multiplicaron por lo que les dio la gana Eso es lo que le llaman infladera Eso, exacto, no, infladera no, eso se llama inflación Inflación, la infladera es cuando la gente aparenta ser más de lo que es Y la inflación es cuando te cobran los productos por encima de lo que vale Esa es la inflación Pero es cierto, pero claro, esa inflación estaba prevista Por eso lo dijeron, yo si no me pierdo la televisión Eso lo habían dicho, que estaba prevista cierta inflación Tú sabes, lo que pasa es que, claro, una inflación por el aumento de los costos Tú sabes que el cubano se pasa, ya que el cubano se le van los frenos Óyeme, ahora bien, lo que quiero es que ustedes atiendan para acá y me digan a mí Nosotros estábamos pensando, bueno, tenemos el dinero Lo que pasa es que el dinero abusta mucho y rinde poco Fíjate que ahora para salir para acá, tú tienes que salir con una cantidad de billetes La gente anda con billetes de cien, billetes de quinientos, billetes de mil MN, MN, sí, bueno, CUP, por eso se llama CUP ¿Tú sabes lo que significa CUP? No, se significa CUP, con un puñado, hay que salir con un puñado Muchachos, y te digo una cosa, fíjate, porque hay que salir con un puñado Ya yo siento que mi mente se ha ido ordenando, ya yo tengo un ordenamiento en mi mente El otro día iba por la calle caminando por la acera a camino y veo una peseta ¿Y la recogiste? No, la dejé ahí, dije, ¿tú crees que yo voy a doblarme con la hernia discal para recoger una peseta? Se la dejé a la cucarachita Martina ¿Cucarachita? ¿Qué hay en la vida de esa jevita? ¿La vida de la cucarachita Martina? No sé, pero me la imagino a ella cuando se encuentre la peseta ¿Qué me compraré? ¿Qué me compraré? Ahí mismo se acaba el puente Oye, hablando de CUP, MN, CUP, mira silencio Mira, mira lo que tengo guardadito en la canterina Guardadito, porque el año que viene Se usa esto Esto viene para atrás, acuérdate de esto, esto viene para atrás Acuérdate de ese tipo de especialista, viene para atrás ¿Qué tú haces con el seucese? Esto acaba de irlo a cambiar No, 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 no ¿Tú sabes lo que tú vas a hacer con ese billete? Que no me vaya a decir lo mismo que me iba mi sobrino Bueno, no sé lo que te dijo tu sobrino Pero ese billete, ¿tú sabes dónde lo vas a meter? ¿Dónde lo voy a meter? En un cuadrito con un cristalito en la pared Ahí, ahí mismo lo vas a poner Sí, sí, sí Por cierto, ¿dónde fue tu sobrino que dijo que lo metiera? No, me dijo que le hiciera un rollito y que lo metiera a sí mismo En un cuadrito Lo ven esto aquí por favor Digo, apéndeme a mí que soy una eminencia Otra cosa que puedes hacer, mi hermano Es buscarte un trabajo por cuenta propia Ahora se pueden hacer una pira de cosas Ah, sí, sí, también, también No, y uno estatal también Si la gente está buscando trabajo estatal de cantidad Pero, no me apures Eso es poco a poco Vamos a ver, no me apures Oye, en este momento Lo que es que tienes por ti mismo, oíste Mira, cualquier día en esta casa Vuelve a tener la suerte El día menos pensado Esa puerta mera que está ahí Están tocando Y entra la suerte de esta casa Sí. ¿Esta? Qué bonito de chequera. Es un vecino seguro que viene ahora aquí a estar molestando esto. ¡Va! ¡Va! Mira, mira, mira. Tú lo que no puedes poner esto. No vayan a tocar nada, tío. No vayan a tocar nada. ¡Va! ¡Va! Buenas. Buenas. Panfer Vifania, ¿no? Sí, sí, soy yo mismo, sí. ¿Por qué? Necesito hablar con usted. Ah, sí, 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 sí. Pase, pase, pase. Y siéntese, sí, sí, sí. Cómo no, cómo no. Por supuesto. La leche en polvo que está ahí en el comedor. Mijo, ¿qué tú hiciste? No me digas que tiene cemento detrás conmigo. No he hecho nada, yo no he hecho nada. Oye, ¿usted va a quedar con ninguno? Pero que la leche es para que la esconda, que la desaparezca. Oye, ¿le dice que es harina y pan? Peor. Usted me enseña su carnet en Diablo, ¿no? ¿Ah, yo? Sí, este... Sí, mi carnet... Sí, aquí está. Eh... Espérate, mira, a ver si... Si hay alguna monta para que haya fuera. Sí, este... Sí. Eh... Suzuki, Suzuki. ¡Ay, Dios mío! De Suzuki, con una camisa cuadro... No pide que... ¡Ah, Filo! ¿Tú tienes un carnet? Ah, sí, 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 este... Aquí está. ¡Ah! Mira... Oye, está bastante deteriorado. Eh... Sí, sí, no. Realmente es que los años... Son ochenta años ya que tengo ya setenta y nueve. Imagínense, vivo solo, soy viudo. No, no, pero yo me refiero al carnet que está bastante deteriorado. Ah, el carnet, sí, sí. Bueno, él vive conmigo también. Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos. Sí, vamos a sentarnos. Mira, levanta, se enra el tuyo, te metió el pie. Vamos a hablar de él. No, 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 visita, no lo puedes levantarte. Y ahora, yo, 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 yo. Yo realmente ni he tirado agua para la calle, ni le he puesto ningún invento a reloj de la electricidad, que ganas no me faltan, ni nada de eso. Yo, vaya, se lo digo porque ahora mismo una multa no la tengo comprendida dentro de mi nuevo ordenamiento. No, 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 no se trata de una multa. ¿Ah, no? No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perdido. ¿Usted no tiene una nieta que se llama Indira? Ah, Indirita, sí, Indira. Bueno, en realidad no es mi nieta. ¿Ah, no? Ah, porque es que ella demandaba un dinero. Bueno, pero como yo, o sea, yo la quiero como si fuera mi nieta, sí, sí, sí. Y ella me quiere a mí como si yo fuera su abuelo. Y nosotros somos sus tíos abuelos. Ah, mira tú, qué bien, qué caro mucho. Bueno, aquí está. 300 USB. ¿Eh? Se le manda a su nieta. ¿Hace falta que me firme aquí? Sí, 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 sí. Eh, legible, legible la firma. Sí, sí, sí. Conténtate, conténtate. Sí, no, no, no. Que no tiene que firmar más nadie, que yo no. Ya. Ay, ay, ay. Mire su carnet. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Ven acá, compañero, y si usted lo que me traía era un dinero, ¿para qué usted me tuvo que enseñar un carnet de policía? Sí, ¿cómo carnet de policía? Ay, 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 no, 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 no. Es que es una costumbre que yo tengo, enseñarlo así, ¿eh? Pero es un solapim, ¿no? Pero qué susto, pero, eh, que sea la costumbre esa, porque usted le enseña a alguien una tarjeta así, aunque sea blanca. Y enseguida la gente piensa que es policía. Ay, qué simpático. Ay, mire esto, my name is Ulises Sánchez Domínguez. Ulises Sánchez Domínguez. ¿Quién es ese, papi? ¿USD? ¿USD? Bueno, ya lo cumplí. Espero que le venga bien. Muchacho, usted no sabe lo bien que me viene. Vivir del cuento. Te dije que llegaba y llegó eso. Te dije que llegaba y llegó. Oye, Ulises Sánchez Domínguez. Te dije que llegaba y llegó eso. Lo que a Pánfilo interesa llegó la remesa. Que llegaba y llegó que... ¡Eh! ¡Buenas! ¡Qué alegría! ¡Buenos días, Pánfilo! Pasaba por aquí para saludar. Oiga, ¿y se puede saber por qué están tan contentos? Eh, ¿por qué estamos tan contentos? Bueno, pues... Enséñenme sus carneses. ¿No? Ay, qué broma. Siéntese, siéntese para contarles. Farándula. Que la suerte ha llegado a casa de Pánfilo. Pero es que te dije que llegaba y llegó. ¡Buenos días! ¿La suerte? Oye, no le hagas caso a esta gente que son unos exagerados. Nada, que Inderita me mandó un dinerito y justo en el momento que más lo necesitaba. Y nada de Mario Navarro. Ulises Sánchez Domínguez que se convertirán en María Luisa Carrasco. Y esos compañeros, ¿quiénes son? MN, USD y MLC. Ahí está. Te dije que llegaba y llegó. Oiga, eso está muy bueno, Pánfilo. Es muy bueno para usted y para la economía que necesita la entrada de divisas frescas del exterior. Bueno, bueno, bueno. Si es divisa fresca, tiene que ser del exterior. Es una redundancia. Le hice una transferencia, me imagino. Inderita, sí, sí. No, una transferencia no. Ella, ¿qué pasa? Que ella tenía un amigo allá, que es cubano también. Que ella le dio el dinero. 300 dólares. Y él tiene una agencia aquí. Que ya la agencia esa tenía el dinero aquí. Me lo trajeron hoy mismo. Ah, entonces ese dinero ya estaba aquí en el país. Sí. Eso no es divisa fresca. Bueno, no es divisa fresca para usted, pero para mí ahora mismo es fresquísima, fresquísima. Te dije que llegaba, Diego. Bueno, Pánfilo, ahora usted sale volando para el banco. Se me hace una tarjetita de esas y listo para comprar en las tiendas de MLC. ¡Yupi! Oye, oye, oye. Está mandado. Voy a ser el hombre más feliz de este mundo cuando seas un lamorudo de verdad. Como yo. Tío. Pues para allá, muchachos. Oye, pues para allá voy ahora mismo. A depositar los 300. Los 300 como la película. Los 300. Ahora mismo voy para allá. Lo que me entidad no lo tenga aquí. Y se puede saber ustedes para dónde van. El banco es un tío, Pipo. Ahora mismo nosotros somos tu guardia tras bal. Nada más nos falta el saquito. Oye, oye, oye. Oye, oye. Yo me voy a llegar con estas con mis tíos al banco. ¿Qué te pasa a ti? Yo voy solo al banco. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, también. Pero vamos a acompañarte con la coquita a través de la puerta. Te dije que llegaba y llevaba con eso. Te dije que llegaba y llevaba con eso. Se emocionó. Te esperamos. Te esperamos aquí. Este es el amigo. Este es el amigo. Este es el amigo. Ese banco va a haberse quedado prendido, prendido. ¡Ya vienen. Ay chico... Trescientos! Trescientos! Llegaron los trescientos! ¡Dámela Té! ¡Felicien! ¡Trescientos, trescientos, llegaron los trescientos! ¿Ya terminaron? ¡No! El señorito Pampi lo llevo a vivir tan canto. Que la guarde, que la guarde. Y si no la guarde, no compre en el mercado. Que la canse, que la canse. Que hasta a usted, que lo quiero ver, que está. Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito el recibimiento. Ahora mismo me sacan todos los tarecos de esta casa, ahora mismo ya. Caballero, que a este viejo ni la divisa lo alegra. Codio, compadre, es una importancia que sea verdad que el dinero cambie a la gente, compadre. ¿Qué pasó hoy? Cuéntame, me sacaron, compadre. ¡Qué dinero ni dinero, Roberto! ¡Qué dinero ni dinero! Al final, no pude depositar los dólares. ¡Pero! ¿Y eso por qué? Dice el cajero ahí del banco, dice que mis tres billetes tienen problemas. ¿Pero cómo van a tener problemas los billetes que te mandaron para que resuelvan los problemas, papá? Tienen problemas. Cogió el primero, lo empezó a mirar y lo miró por todos lados. Oye, qué manera de mirar. Le encontró y dice que tenía una esquinita rotita. No me lo podía aceptar. El segundo billete que tiene un cuñito en la cara de abeja, amigo. ¡Ay, Dios mío! Y este, ese billete sí. No, ahí se puso, ahí sí. Dijo, no, este sí. Este sí, ni atrás ni atrás te lo puedo aceptar, porque el billete lo habían escrito con bolígrafo. ¿Qué describieron? ¡Patricia te amo! Que te digo una cosa, el novio la amará mucho, pero ahora mismo yo le tengo un odio a la Patricia esa. Que vaya. Qué casualidad. Oye, pero si se sampó que es mío. Pero tampoco. Ninguno, ninguno. Que es tuyo, Roberto. Que billete es tuyo. Ninguno se sampó, ninguno de los tres. Oye, como en la película, los persas acabaron con ellos. En fin, enséñenme los billetes un momentito. Ay, Dios mío, está increíble. Me dieron eso, tirarlo en el medio de la calle. ¿Tienen estos billetes? Ah, pero tú me los vas a preguntar a mí. Pregúntese los del banco. ¿Estos billetes? Usted me va a disculpar, pero esto circula perfectamente. No, no, no. Me dijo que sí. Que el cajero me dijo que no había problema. Que esos billetes sí pueden circular en el mundo entero. Que en cuanto yo cojo un viaje, ya yo los llevo y los gasto por ahí. Ah, sí, mira que facilito cuando yo cojo un viaje. ¡Ay! Tengo una idea. ¿Qué cosa? ¿Usted se hizo la cuenta en MLC? Sí, sí, yo me la hice. Yo me hice la tarjeta, lo que la tengo en cero. Vaya viejo, tenemos lo mismo. Eso no importa. Mire, hay gente que tiene dinero en la tarjeta de MLC, pero como no puede sacar el efectivo y a lo mejor lo necesitan para viajar u otra cosa, podemos conseguir a alguien que le transfiera el dinero a su tarjeta y nosotros le damos el efectivo. Oye, 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 pero eso sería lo perfecto. ¿Sí? Mira, eso, eso, eso es rajo de los Lamoru. La inteligencia, eso sí es de Lamoru. Entonces, mira, lo que tenemos que hacer es porque yo te voy a decir una cosa. A mí lo que me preocupa es que a mí ese tema de cambalache, de dinero y ese negocio no me gusta. Si tú me pudieras ayudar, porque mira, no tengo madera para eso, yo no tengo madera para eso. Chacón seguro sí tiene madera para eso, oíste. No voy a que no entendieron. Señores, que Chacón es campintero, por eso es que tiene madera, ¿me entiendes? A ver, le voy a explicar. ¡Perdío! Señora. El intento de chiste que hiciste, sí lo entendimos, lo escuchamos y lo entendimos, pero no tenemos de saber reírnos. Mañana me lo cuentas, me lo recuerdas y yo me parto de la risa, ¿oíste? Continúa Isidoro. Mire, Manfredo, usted no se preocupe por eso, es que yo me voy a encargarte de todo, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias, pero fíjate, sí, házmelo, ¿me quedo yo con ellos? Sí, 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 sí. Sí, 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 pero mira, eso que se vaya a hacer, que sea como cosa tuya, como si el dinero fuera tuyo, que yo no tenga nada que ver con esto. Tranquilo, no se preocupe, ahora mismo, yo me pongo en fusión de ujera a ver quién queda eso, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias. Leo, Leo, mañana a qué hora te recuerdo eso. Recuerdame en qué cosa, chiquera. Lo de chistes de la madera. Demasiado, demasiado. ¿Y si yo no pensé que fuera tan difícil conseguir a alguien? ¡Dios mío! Bueno, si tú te enteras, le dices que yo ando buscando y me busco. Mira, te tengo que dejar que me esté entrando a mi mamá. ¡Chaito! ¡Cacha! ¡Ay, señorita! ¡Qué difícil encontrar a alguien que quiera hacer la transferencia! ¡Dímelo a mí! ¡No, no, no! Espérate, espérate. Hablé con una amiga mía que conocía a alguien interesado. Entonces me dio su teléfono, hablé con él y quedamos en vernos en la guapachosa dentro de 15 minutos. ¡Perdón! ¿15 minutos? ¡Pacha! Yo creo que no me va a dar tiempo. Yo estoy en el B2 haciendo el picnic con el Rafa. ¡Ay, sí, por favor, mi amor! Mira, yo estoy limpiando uno de los cuartos que alquilo y voy a dejar la limpieza para ir para allá. Así que, por favor, no te demores. ¡Déjame, no te preocupes! Yo salgo para allá volando ahora mismo. Déjame llamar a Panfi. ¡Panfi! Encontramos una persona. Mire, vaya corriendo para la guapachosa con el dinero y el número de la tarjeta. Que ahí vamos a hacer la transacción. No se preocupe. Yo me voy a encargar de todo. ¡Chaito! Rafa, lo siento mucho. Te tengo que dejar. ¡Gracias! ¡Nos vemos! Usted me perdona. Usted es jefe. Pero mire, no estoy de acuerdo. El mes pasado usted puso los batidos a 20 pesos. Ahora los subo a 40. Eso es apretar demasiado. Oye, eso es así. Mira, por ejemplo, la carne puerco este mes está más cara que el mes pasado. Sí, pero el batido no es de carne puerco. No importa, Pirolo. Tú lo que tienes que entender es que los precios son como la marea. Y esta cafetería es como un barco. Si la marea sube, el barco sube como ella. De lo contrario nos hundimos. Bueno, nos vamos a hundir hoy. Bueno, por aquí. ¿Y qué, Pirolo? ¿Y qué, Chacón? Sí, la flechiquera. Qué sorpresa más agradable tenerlo por aquí por la guapachosa. ¿Vas a consumir algo? Sí. No. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Claro que vamos a consumir. ¿Nosotros queríamos? Sí, sí, sí. Vamos a consumir, Chacón. No quiero que si usted me manda un dinero que después me lo está restregando. Bueno, ¿qué vas a comer? Sí, ponnos un batido a cada uno de esos que tú haces de 20 pesos. Vale, vale. Pirolo, prepárale dos batidos especiales, oíte, a los señores. Y déjenme aclararles que son 40 pesos. Yo sé que son 40 pesos. Nosotros sabemos sumar. Si es 20 y 20, suman 40 pesos. No, 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 no. Un momentito. 40 pesos cada uno, yo quiero decir. ¿Cómo que 40 pesos un batido? Pero si el batido valía 20 hasta ayer mismo. ¿Cómo que 40 pesos? Oye, viejo, tienes que entender que todo ha subido. Mira, los precios son como la marea. Y esta cafetería es como un barco. Si la marea sube, pues el barco tiene que subir con ella. ¿Me entiendes? Ay, 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 ay. Ya te entendí, ya te entendí. Sí, pero es que el precio que estás poniendo no es de marea, es de tsunami. Oye, si te parece muy caro, dile Indirita que te mande dinero. Sabrás algo. Oye, Indirita a mí no tiene que mandarme nada. Mami, pero si te mando dinero. Ahí está la boca, chico. Ahí está la boca. Ahí está la boca. Buenas. Ay, papi. Oye, Isidoro no ha venido por acá. Eh, este, no, no ha llegado, no ha llegado. Ah, bueno, porque es que quedamos en vernos aquí. Porque, bueno, vamos a ver a una persona que yo le conseguí para cambiar un dinerito. Sí, yo sé, yo sé si el dinero es mío, el que lo va a cambiar. Ah, sí. Ah, bueno, entonces me voy a sentar esperando, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ay. Este vaso tiene que tener una chape de oro, porque el precio que tiene el patio, mi madre. Mira, el patio tranquilo, chico, que no vinimos todavía nada de eso. Ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Ustedes me disculpan, pero yo ando localizando a una tal caridad. Cachito. Ah, cachito. Eso es, que le dicen cachita del cash. Ah, sí, 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 sí. Bueno, la del cash no, ella es ella. Bueno, en realidad sí, ella es la que tiene cash. Sí, sí, pero bueno, en realidad se llama Cachita Cash. Es la señora que te lleve. Oye, aquí, aquí. Sí, 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 pero vaya, vaya, no se demoren. Mucho gusto. Encantada. Mi madre es Camacho, pero me dicen macho. Y ella es mi sobrina, Lisandra. Ya, ustedes somos amigos de Fefita. Eso es. Ah, bueno, encantada. Eso es. Pero vamos a sentarnos, vamos. Siéntese. Gracias. Y su sobrino, eso que dice usted. No, 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 no. Él está al llegar. Él se demora un poquito, pero no, de seguida está aquí. Sí, sí, claro que lo vamos a esperar. Lo vamos a esperar. Yo no sé si usted me entiende, pero... Este dinero no es para mí, ¿sabe? Es para mi sobrina que va a viajar en estos días a Rusia. Ah, a Moscú. Es verdad que estos chamacos de hoy en día están perdidos en mi historia. Rusia es la capital de Moscú, mi vida. Ay, tío. De la casa, Cachita. Esto, caridad, digo, ¿le puedo decir Cachita? Sí, 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 no hay problema, Cachita. Bien, Cachita, yo estoy un poco preocupado con el tema este del dinero porque no quiero que usted se vaya a molestar. Pero lo que pasa es que en este cambio los únicos que tenemos la dependencia somos nosotros. Porque usted sabe que con el banco no hay problema. Pero, ¿y ese dinero que trae ese amigo suyo? No, 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 es mi sobrino. Bueno, como si lo fuera. Ya, ya, ¿y usted está segura que ese dinero no es falso? Ay, no, hombre, no. Oiga, yo le aseguro que mi sobrino es un joven muy serio. Bueno, si usted lo dice, podemos confiar en usted, ¿verdad? Sí, claro, claro. Disculpe, amigo, ¿cuánto le debo? Eh, 250. Ay, qué vértigo. ¿Ese vértigo? Por los precios, cada vez están más altos y tú sabes, amigo, que yo lo tengo para las acturas. Ay, no puedo contigo, pero se ha puesto pálida, marchita. Ay, una gardenia, mamá. Es una cosa que no puedo, no puedo, no puedo aguantar esto. Mira cómo se me pone la piel, mire. Sí, sí, de gallina, sí. No, no, ¿cómo que de gallina? ¡Piel de gallo! Pero, ¿y eso por qué? A ver, yo te voy a explicar. El problema es que mi primo es Rolandito. R-Rolandito, no. R-R-R-R-R-Lando. Bueno, R-R-R-R-R-R-Lando. Tiene otra preferencia sexual. Y desde que mi tío se enteró, no puede ver a nadie así. Ay, pero qué. Yo se lo veo como una cosa... No, no, no me vaya a decir que usted ve eso como algo normal. Mire, alégrese que esa gente no están sentados en esta mesa porque si no ya hay un jugueraído. Ay, Camacho, pero cálmese, por favor, oígame que mi sobrino ya está en llegar. Yo no me puedo el check, dicen esa dinera. Cálmate. Ay, Dios mío, chequera, yo creo que se está complicando la transacción bancaria. Este hombre es homófobo, pero no se llamaba Camacho. Chequera, después te explico, tú no entiendes nada. Ay, que siempre estás en noveno, ¿eh? Chequera, ¿te tomaste mi batido? Ah, yo. ¿Pero quién va a ser si yo no lo he probado? Y si echame la culpa de todo, compadre. ¡Rafilo! ¡Rafilo! Eh, ¿a dónde está el viejo ese? Ah, señor. La guapastrosa del batido nuevo que inventó el sacón. Déjame llamar a la guapastrosa. Él debe estar metido allá. Esto se está demorando mucho. Tranquilízate, tío, que venía. Ah, y le voy a ir pidiendo algo. Sí, sí. Él está llegando, está llegando, no se preocupe. Ay, pero esto se está poniendo feo. No, sí, sí, ni me cuente, que ya me di cuenta ya. Ay, mira, cachita, yo creo que lo mejor es que yo cambie el dinero con el mismo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero, pero usted no ve que ese hombre es muy desconfiado. Y yo le enseñé una foto de Izzy como si fuera mi sobrino. Si usted va a pensar que le estamos haciendo maraña. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ay, piensa en algo, piensa. Sí, piensa en algo, piensa en algo, pero que voy a pensar que hay algo. Ay, Dios mío, es complicado. Mira que se me cumplea bien la vida. Hasta con 300 dólares se me complica la vida. Ya estoy aquí. Ay, ay. ¿El dinero? Sí, sí, el dinero, el dinero está aquí. Mira, hombre. Sí, 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 es el ese que está ahí. Efectivamente. Sí, 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 sí. No, 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 un momentico, un momentico. ¿Pasó? Espérate, espérate, espérate. Es que tenemos un problemita. Es que pasa, a ver si el problema es que el señor es homófobo. Entonces, a ver si tú pudieras no darle a entender que tú, vaya, que tú eres... ¿Perdón? ¿Quieres de otra forma? No, no, no. No, no. Yo no puedo creer lo que usted me está diciendo, Juanfilo. Juanfilo, usted me está pidiendo que yo deje de ser yo. No, no, no. Que tú seas tú. Que tú seas tú. Sí, eres tú, pero con un teléfono. Es el mismo teléfono, pero con otro forro. Pues no. Estoy harto de eso. Los que tienen que cambiar son ellos. Mire, lo siento mucho, pero no voy a cambiarle ningún dinero. ¿Cuándo voy a estar viviendo con eso? Yo te entiendo, yo te entiendo. Y te respeto tu decisión. Respeto. 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 No es importante. Es cosa que a mí se me rea la vida hasta con 300 dólares. Mira, mira, tengo una muchacha que me está, que me separó ya. El pollo, un pollo, mira, un queso y una mantequilla y un paquete de pecho de pollo ahí en la tienda de bollores. No es capaz voy para yo ir a comprar una mantequilla. Nada, despreocúpate, yo me voy. Chaquera, di la casita, que tú me todo, que yo me voy, que yo soy un desgraciado. Esto ahí mismo, panfilo. Mire, lo voy a hacer porque me acaba de partir el corazón. ¿De verdad? Sí. Y porque es usted, usted que me ha ayudado muchísimo con mi tío. Espero que sea la última vez que usted me pide algo así. Sí, la última, la última. ¿Cuántas veces me van a mandar dólares? Y otra cosa, usted preocura que ese hombre no se pase de la línea porque no respondo. No, 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 no se va a pasar de la línea, no, ese hombre es respetuoso, no se va a pasar de la línea. De todas formas, tú no levantes la barrera. Chape, ya me traje, coja. Ay, gracias. Buenas. Mi señor Cristidoro. Buenas. Buenas. ¿Qué tal, Aceri? Mucho gusto, hermano. Con todo respeto. ¿Qué tal, mami? Encantado. ¿Qué gusto, tío? Bien, bien, bien. Discúlpeme la tantanza. Mi nombre es Isidoro Lamorú y de Vardivia. Hombre y amigo, por ese orden. Es que... ¿Ese es Lupe? ¿Ese es Lupe? ¿Todo bien? Tranquilito, tranquilito. Me moré porque estaba en el gimnasio y me tocaba tonificar. ¿Vice? ¿Vice? Sí, ejercicio. Sí, ejercicio. Sí, sí. Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Después de explico, Lupe, después de explico. No, y hago boxeo, boxeo. Oh, boxeador. Sí. Eso es lo que a mí me hubiera gustado. Que mi hijo Rolando hubiera practicado de él. Bueno, ya estoy aquí. Eh... Y si... Isidoro... Sí. Bueno, ya tu tía me estuvo hablando del cambio del dinero que tú pones. Ah, sí, sí, sí. Yo te deposito en tu cuenta del banco 300 pesos y tú me das un peso arriba del otro. Correcto, 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 correcto. Es que yo necesito el dinero para viajar. Ah, sí. Qué bueno, mami. Qué bueno. Primero, déjame decirte esto. Yo tengo una duda porque... Bueno, yo te estoy mirando a ti de arriba abajo. ¿Qué pasó? Y me entra una duda tremenda. ¿Por qué tú no cambias directamente ese dinero en el banco? ¿Porque tu billete tiene problemas? No, no, no. A ver, para aplicarle puro. Eh, a ver. Usted sabe que para ir al banco hay que hacer una cola larga como de 4 horas. ¿Entiendes? Y cuando hay una cola así, llega el tigre, porque es un tigre, ¿eh? ¿Entiendes? Todas las caseras de la cola... ¡Pam! Quiere que uno le dé el zampazo. Eso mismo me pasa a mí. Usted me comprende. Usted me comprende, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, para no formar ese dinero en la cola, prefiero hacerlo así. Tranquilo, comente serio. Porque usted es un hombre serio, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Mira, a mí lo que más me gusta es el boxeo. ¡Ah! Fósforo de la misma caja. ¿Verdad? Entonces, vale. Si esta compañera, si esta hermosura tuviera algún problema con el dinero, me déjame que yo me presento hombre y amigo por ese orden. Amada, yo soy hombre a todas. ¿Qué está haciendo? No sé, una cosa rara y sí. Se merece comprar un portuario. Ya no hay que hablar más. Ahora mismo voy a establecer la comunicación. Ahora mismo voy a establecer la comunicación. ¿Qué es el banco? Ah, sí, sí. Ese es mi sobrino, es mi sobrino. ¡Los salvamos! Y ya no es que todavía que tenía unos monados mías, madre. ¡Los salvamos! No, me concentré a la sociedad. Ese es mi sobrino, es mi sobrino. Ese es mi sobrino, es mi sobrino. Roberto, Roberto. Tranquilito. ¿Qué te pasa? Mira, pero no dejes así. Después te explico lo que está pasando. ¿Viste? Que no hay ninguna mona a dormir. Te cayó una basurita. Va al baño, va al baño, va al baño, va al baño. Que me veo que vaya. Muchas gracias. No, gracias a ti. Me has salvado la vida. ¿Qué? ¿Qué problema pasa? ¿Qué no me puedo comunicar? Ay, me odia, me odia. ¿Qué pasa ahora? A ver, tío. A ver, tío. Ay, tío, es que no hay cobertura. No vería. Yo voy a salir de la puerta. Sí, sí, sí. Enseguida. Ay. Muy bonita. Ya vamos. No. Vamos. No, no, no. Yo no quiero saber de él. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? Tú, 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 tú. Saluda. Pero ¿por qué? Ay, no te hagas. Vamos, dale. Oye, niño. Ven acá. ¿Tú te comiste a Kafka? Que te veo con esa metamorfosis de hombre y amigo por ese dolor. Eh... No, no. Disculpen, pero creo que ustedes me están confundiendo con otra persona, eh. Mucha. Easy. Eh, ven acá. ¿Cómo que Easy? Easy no, ese es Isidoro. Isidoro, Isidoro. Aceres. ¿Tú conoces a esta gente? Ay, mi amigo. Si él es fósforo de nuestra misma caja. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, no, cachita. Usted me ha engañado a mí. Y ahora mismo yo voy a ir a buscar a mi sobrina y se acabó la transacción. Tío. Ya hice la transacción. Ay, qué bien. Muchas gracias, Isidoro. Gracias a ti, mi niña. Gracias. Me voy. Porque yo no puedo hacer negocio con esta gente rara. Eh, eh, eh. Ellos no son ninguna gente. Ellos son mis amigos. Y aquí lo único raro es usted. Que tiene que aprender que no puede juzgar a la gente por su sexualidad, sino por su conducta. Y ahora arranque por ahí para allá. Bueno, si me van a caer en pandillas, nos vamos. Vamos. Fuera. Muchas gracias. Gracias, mi niña. Fuerte. Buen viaje. Gracias. Fuera. 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 Mi hija. Tu hijo. Se curó. Bueno, se curó no lo juré. Un año en la avertida no iba a estar por el camino. Sí, eran unos monas que tenía domina. Dale. Voy a a festejarle a festejarle a las grandes que ya es un la monó como es. Ey, ¿y mi sobrino dónde está? El hijo de tu hermana No, mi sobrino, ¿dónde está? Ah, no, seguro que está buscando Jevita en la jungla Sí, sí, sí Ánfilo, Ánfilo, ¿usted vio todo lo que tuve que hacer? Nunca más Ay, Dios mío, qué presión Tío, vamos juntos para la casa Venga acá, venga acá, pero tú Un chiste, una recaída de este ¿Qué pasó ahí? No ¿Qué pasó aquí, Ruperto? Eso lo queda ahí, sí, en el octavo inning del estadio Que el juego no se acaba hasta que se acaba En el noveno inning vino una remontada Que te la perdiste Pero bueno, lo más importante es que gracias a tu sobrino Ya tengo los 300 guayacanes, compañeros Nos vemos la próxima semana, por supuesto Para vivir del cuento Vamos, chequera, para la tienda que me esperan las pechugues, pollo Ojalá y no se caiga la conexión Llame a la desgracia, pipo, no llame a la desgracia Está bien, vamos Vivir del cuento es otra historia Otra historia Ojalá y no llame a la desgracia Un saludo en la desgracia Ojalá y no llame a la desgracia